¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde voy yo? Siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Por dónde voy yo? Siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien amaba Ahora me encuentro abandonada Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonada En la miseria y en la pobreza Amigo mío, ya no sufras Ya no llores por ese amor Que no vale la pena Tú lo has dicho, Rosy ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué tomar? ¿Por una sola? Si en la vida Si en la vida Amores hay como las flores Y salud, salud Mejor brindemos por tus éxitos Por tus triunfos Amigo, ya no tomes por favor Amigo, déjate, déjate, déjate Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, ¿por qué tienes que sufrir? Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que viene, ella sí te amará Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que viene, ella sí te amará Siento que mi vida ya no tiene sentido Ando sumergida en la bebida Sufriendo por tu amor Vamos a brindar con esa cervecita Salud, salud Salud, salud Perú Con tu chica genial Rosy Libas Y gracias a LF Producciones Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Sumergida en la bebida Sumergida en la bebida Sufro por quererte tanto Sumergida en la bebida Sufro por quererte tanto Sufro por amarte tanto Hace días que yo llevo ya no es vida Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida de bohemia que la muerte se la hienta Esta vida de bohemia que la muerte se la hienta La vida que llevo la vida que paso no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida La vida que llevo, la vida que paso no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida Maldita bebida, maldita cerveza, quítame la vida Los teclados de Eric Rosales, la producción de Jorge Aurora Esa guitarra, Henry Curo Los chicos geniales, sí, sí Y gracias al estudio de grabaciones sin fronteras